dallas ha puesto un tweet hace un ratito vale acompañado de un dibujo que dice él que dice que lo ha hecho él está firmado por el dibujo bueno no tenemos por qué no creerlo no es de una fotografía suya y me imagino que la acu como se llama customizado no retweet si es mi mejor obra hasta la fecha hoy actualizo por fin el vídeo de ari en esta ardeos estar atento que se viene fuerte ya sabéis que esto es una cosa que le han pedido por activa y por pasiva vale vamos a ver por dónde nos sale porque la verdad es que la respuesta que dio dejó mucho que desear vale si habéis vivió en narnia lo que pasó fue que él prometía que era un vídeo de 40 minutos y el vídeo duraba 20 y pico minutos vale yo lo mi teoría o sea mi teoría era que él hacía eso de decir que el vídeo era de 40 minutos y tal porque como sabe que inmediatamente cuando él suba un vídeo de pago en este ardeo lo lo van a descargar y lo van a resubir en youtube vale para que todo el mundo lo vea gratis por lo que hizo fue eso para que los que lo vieran gratis en youtube y dijeran hay hay que pagar hay que verlo en este ardeo no como un sistema de antipiratería no sé me imagino no pero fue una cagada fue una cagada literalmente porque prometía cosas en el índice que luego en el vídeo no estaban y que bueno pues que se supone que ahora en esta actualización del vídeo tienen que estar vale en el índice en el índice ponía que había un vídeo de ellos dos juntos y un testimonio de alguien vale el último vídeo nadie lo filtró porque ya no interesa su polémica derecho de autor hijo para no interesarte las polémicas del dala estás en todos los vídeos que sean que se hablen del dala tío menos mal que no te interesan así que bueno vamos a ver yo estaré aquí hasta la una es el horario que tenemos en los directos ya lo sabéis rigurosamente el horario se respeta de 10 no perdón de 11 a una de la mañana hombre si me lo sube a la una menos 10 me quedo media hora más y lo reacciono vale en plan si es de pago por lo reaccionaré con los auriculares no y os diré mi opinión pero bueno si se actualiza el vídeo mientras que estamos aquí le echamos un vistazo voy a verlo voy a ver los citados a ver si hay algo fuerte más los citados son básicamente la gente poniendo cosas bonitas sobre el dibujo que ha hecho vale está guapo el dibujo las cosas como son está bastante guay y bueno esperamos ese vídeo porque si dice hoy es hoy bueno es que claro si dice hoy el dala lo mismo te sube el vídeo te sube un vídeo a las 4 de la mañana así que quien dice hoy dice para nosotros a lo mejor mañana no lo están machacando no 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 están poniendo nada malo también es verdad que tiene mucha gente bloqueada en twitter ahora mismo el dala no pero no no la verdad es que aquí no están poniendo nada nada no están poniendo nada en contra de él así que bueno si sube el vídeo estallará la polémica y veremos a ver qué es lo que qué es lo que sale de esa explosión nosotros lo comentaremos el vídeo vale qué es lo que sale de esa explosión nosotros lo comentamos el vídeo